Conversamos con Paupolicán Guerra Iriarte, él es académico de la carrera de ingeniería en Marina Mercante de la Universidad Andrés Bello con sede en Viña del Mar. Estamos hablando de los puertos, estamos hablando de este gigante puerto chino con capitales chinos que se está a punto de inaugurar en Perú a 70 kilómetros de la capital de Lima. Pretenden tener el 50% del comercio de toda esta región de América Latina concentrarlo ahí con respecto a China. ¿Cuál es el slogan de este puerto? De Chiang Kai a Chiang Kai, ese es el slogan. Es un puerto gigantesco, cuatro sitios de amarre, pero ampliables a 15, van a poder recibir los buques, los barcos más grandes del mundo, esos que llevan 18.000 contenedores. Se demolió un cerro completo, se hizo un túnel de 1,8 kilómetros. Así están empezando a competir los peruanos. ¿Cuánto va a efectuar? Y además ahí está todo el comercio que puede llegar de Brasil, de toda la otra parte de América Latina, con fluir ahí. Se dice que en materia agropecuaria, el tiempo de traslado desde América Latina a China, que es de 40 días, se restringe a sólo 25. Esto en materia agrícola es fundamental. ¿Este va a ser el gran puerto de América Latina que se inaugura ahora en noviembre? Eso que acabas de decir, sí, efectivo. Se supone que el promedio que van a demorar, digamos, menos de los buques desde Chiang Kai a China, van a ser más o menos entre 8 y 10 días. Yo tengo hecho un cálculo por 8 días. Entonces, al margen de que la fruta va a llegar en forma mucho más oportuna, normalmente que la fruta de temporada cuando llegan, cuando son las primeras en llegar, ahí tienen un precio mucho más, mucho más, digamos, beneficioso para los portables. Pero el tema es otro. Y eso, yo leí lo que el presidente de EPSA, de San Antonio, hablaba y él aseguraba de que no iba a ser una amenaza para, tal vez para los puertos no, pero es que hay un problema que es más profundo como lo hacía recién. ¿Y por qué? Porque si los buques tienen 8 días menos navegación, que es mi cálculo. Si eso lo multiplicamos, por ejemplo, por el combustible que estas naves inmensas consumen en forma diaria, son más o menos como 150 toneladas. Y el precio de la tonelada en este momento está en 450 dólares. Si lo multiplican por los 8, es una cantidad muy grande de plata que se estarían ahorrando los navíos. Por otro lado, el costo diario de estas naves, cuando uno habla del costo diario, por supuesto que está hablando del pago de la circulación, la mantención de luques, el combustible, los lubricantes, las entradas de diques, la provisión de fondos para cualquier cosa. Entonces, eso es lo que tiene un costo entre los 35 y 40 mil dólares día. Si lo multiplicamos por 8 días menos que duraría el viaje, ahí hay una cantidad grande. Por otro lado, está la información de que tendrían una gran parte de sus equipos automatizados. Menos costos también. Todos estos costos van a contribuir a que el valor del flete baje. Eso es obvio. Y eso, sin duda alguna, se va a transferir, como decía recién, al valor del flete, y eso va a beneficiar a los portadores. ¿Qué van a conseguir los portadores con eso? Pagar una menos tarifa por su flete, y el flete también estructura el precio de venta a sus productos. En consecuencia, cuando esta carga de ellos lleguen a destino, van a llegar con un precio muy competitivo. ¿Cómo vamos a competir nosotros cuando estamos acá, al sur del mundo, con un viaje que se toma varios días más? Por lo tanto, esa situación es compleja y es delicada. Y yo creo que ahí está el problema mayor. Y no lo olvidemos que los peruanos exportan plata, arándanos, uvas, plata, café, cacao, cobre también. Por lo tanto, ellos, con fletes mucho más atractivos, con costos mucho más menores, ellos nos van a hacer una competencia a nosotros en la que quizás no vamos a poder nosotros superar eso. Ese es mi punto de vista con respecto. Ese es mi punto de vista con respecto. Se comenta lo siguiente, que Chile podría llegar a ser tan grave la situación que el cabotaje sería desde los puertos chilenos, San Antonio, Changái, 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 o sea, hacia China, y que esto se transforme en trayectos cortos y que Chile en realidad con esta tremenda costa se quede sin cabotaje importante hacia China. ¿Es posible eso? Sí, puede ocurrir. Porque Changái, si lo que tiene proyectado a futuro se da, que a mí no me cabe la menor duda, porque está ubicado en un lugar muy estratégico, lo que va a pasar es que nuestros puertos, si se hace el proyecto de San Antonio, va a ser un puerto que a lo mejor se va a utilizar para los transbordos que tengan que hacer con las cargas nuestras, porque va a ser muy difícil, muy difícil que nosotros podamos competir en estas condiciones. Pensemos, cuando tenga ya sus 15 terminales Changái, digamos, terminados, se va a fomentar el comercio de Perú y de algunos de sus países, digamos, cercanos, de tal forma que yo creo que el movimiento que va a tener Changái va a ser realmente gigantesco. Entonces, yo creo que ilusionarnos nosotros con algo que es tan evidente, yo entiendo que los políticos que están en este momento con actividades, digamos, del área portuaria, tienen que tener, digamos, un discurso muy optimista, pero la realidad técnica es otra. Hablemos de lo que está pasando en el Estrecho de Magallanes. Ha habido un aumento Ahora qu cilantro porque aquí nos colocamos en el Estrecho de Magallanes. Vamos a analizar Estrecho de Magallanes. Ha habido un aumento de las consecuencias que existen en el Enrique. queалась una hora renovable de la Energía, así que lo encontraron mucho que En la CGI, Citizen Smith, no va a insistid schar Interreal hat el plan que planean deleting se a la nuestra dirección de las favidencer, nuestra preferirse, se slows 400% ¡Gracias!